Con amor y sentimiento ¿Dónde es ese calzoncito? ¿Dónde es ese calzoncito? Que te regalen tu cumple, que te regalen tu cumple Conmigo tú lo entrenaste, conmigo tú lo entrenaste Con los otros tú lo acabaste, con los otros tú lo acabaste Cuando yo llegaba a verte, cuando yo llegaba a verte Te encontraba mojadita, te encontraba mojadita Y cuando te preguntaba, tú solo me contestabas Te esperaba bañadita, te esperaba bañadita ¡Gracias! ¿Dónde es ese calzoncito? ¿Dónde es ese calzoncito? Que te regalen tu cumple, que te regalen tu cumple Conmigo tú lo entrenaste, conmigo tú lo entrenaste Con los otros tú lo acabaste, con los otros tú lo acabaste Cuando yo llegaba a verte, cuando yo llegaba a verte Te encontraba mojadita, te encontraba mojadita Y cuando te preguntaba, tú solo me contestabas Te esperaba mojadita, te esperaba mojadita Las muchachas de este tiempo son como papaya verde Apenas las vas tocando, todita se vas tocando Por eso, Cholita linda, no me vengas con cobalas Por andarte regalos, ya te dejaron de volar Las muchachas de este tiempo son como papaya verde Apenas las vas tocando, todita se vas tocando Por eso, Cholita linda, no me vengas con cobalas Por andarte regalos, ya te dejaron de volar Camisa Ritú, la marca de los famosos ¡Esto!